¿Cuál es el proyecto de San Nicolás? Sabemos lo que requieren los nicolaitas, pero bueno, ya en su momento oportuno le vamos a estar dando esta oferta a los ciudadanos, los cuales esperemos que les parezca. ¿A su juicio qué le hace falta a San Nicolás? Bueno, seguir trabajando, hoy la gente lo más que te pide es seguridad, en este caso tendríamos que seguir reforzando, pero la seguridad no nomás son más policías, más patrullas, tendremos que trabajar fuertemente en valores, tendremos que trabajar otra vez en darle a la comunidad, a nuestros jóvenes, espacios culturales, recreativos, deportivos, eso es lo que vamos a trabajar, pero todo en su momento, ahorita simple y sencillamente acudimos a solicitar nuestro registro como precandidato a la alcaldía.